¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Puro estilo! Quiero mandarle un cordial saludo a Saz, Laura Grupera y nuestro amigo El Pájaro Madrugador donde pueden solicitar ya nuestro tema, que descaro y lo que vamos a venir manejando para todo nuestro fan, toda nuestra gente. Mi copa al ver. Tal vez tu un error en ser un caballero Reconozco la reguena o debí tomarte en serio Ensegaste la lección, un pequeño descalabro Ahora tu reputación por el suelo ha terminado Estoy tan decepcionado ¡Saludazos! Puro estilo y pura escalana music ¡Estamos!